La organización Rotary Internacional realizó su conferencia número 77 en el distrito 4370 en homenaje a José Nieves y Negretti. Veamos de qué trata este evento que en esta oportunidad su enfoque es el liderazgo en el deporte. El Rotary Club es una asociación de servicio de empresarios y profesionales que dan de sí antes de pensar en sí. Es una organización que básicamente se compone de gente que tiene vocación de servicio. En el Rotary no hay religión, no hay política, no hay raza. Existen más de 34.000 clubes en el mundo y su lema es practicar el compañerismo. Y tratar a través del compañerismo ayudar a la gente que más lo necesita. El periodismo deportivo se encuentra de luto tras el fallecimiento del gran Beto Perdomo. Por tal motivo estos comunicadores sociales decidieron rendirle un homenaje durante sus conferencias. Y qué mejor que esa imagen que nos dejó Beto, de constancia, de superación, pero sobre todo de apoyo. Apoyar a los jóvenes valores. Él nunca fue mezquino con ese tipo de mensajes, así que para él va a ser también esta conferencia. Como siempre representando a las mujeres, luego de esta gran actuación de la Vinotinto Femenina y de Dina Castellanos. Entonces hay que decir que las mujeres estamos al mando ahora mismo en el deporte. Y por supuesto viene a representar a las mujeres y a lo que significa el liderazgo en el deporte. Hace falta líderes como Beto, justamente, que lo ayuden a uno a escalar posiciones, a llegar a mejores sitios, a recibir consejos. La importancia de los líderes en el deporte como forjadores y como escultores de las generaciones que vienen. De cómo sus actitudes dentro y fuera de la cancha influyen. La verdad es el carisma de veros que no hay que lo relacionar. Los dejo todos bien buscarle algún insulto. A ver que no va a ver que no lo quiera llamar. Desde el Estado Anzuátegui, María Andrea Rondón, Noti Minuto. ¡Suscríbete al canal!